Vamos a comenzar con el modelo FLIC Classroom. Es una excelente oportunidad para la innovación tanto dentro como fuera del aula, que nos permite integrar metodologías activas, atención personalizada y tecnología de forma transparente. ¿Cómo surgió la FLIC Classroom? Pues es un término acuñado por Jonathan Berman y Aaron Sams, dos profesores de química de Colorado, que significa literalmente aula invertida. El modelo FLIC Classroom transfiere fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje y utiliza el tiempo de la clase, apoyándose en la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Es decir, llevamos la instrucción directa fuera de la clase y traemos a la misma lo que tradicionalmente se encargaba como tarea para realizar en casa. En el modelo de la enseñanza tradicional, el rol del profesorado es prácticamente instructivo expositivo, dedicando la mayor parte de su tiempo a transmitir conocimientos, asumiendo el alumnado un rol de receptor de esos conocimientos de forma pasiva. En ocasiones, el resto del tiempo de clase, el alumnado realiza ejercicios y actividades para afianzar los conocimientos transmitidos. Fuera del aula, el alumnado se debe enfrentar a tareas más complejas, que realmente requerirían de una guía y apoyo por parte del profesorado e interacción, cooperación y colaboración entre iguales. En el modelo FLIC Classroom, en cambio, el alumnado tiene la oportunidad fuera del aula de acceder al conocimiento por medio de los recursos facilitados por el profesorado. Vídeos, podcasts, infografías, etcétera. El alumnado se convierte así en el protagonista de su propio aprendizaje, respetando su propio ritmo, teniendo la posibilidad de acceder a los conocimientos las veces que fuera necesario. Utilizando las tecnologías de forma interactiva, realiza algunas actividades y ejercicios que garanticen la comprensión y asimilación de los conocimientos. Y posteriormente, en el aula, se propone al alumnado la realización de las tareas más complejas, asumiendo al profesor un rol de guía, facilitador, con la inclusión de lo que decíamos al principio de metodologías activas y participativas. En 2007, Berman y Sanz decidieron hacer un esfuerzo por ayudar al alumnado que faltaba a clase por distintas razones. Por ello, aprovechando las tecnologías emergentes, impulsaron la grabación y distribución de vídeos de sus clases habituales. Enseguida reconocieron en el modelo un gran potencial pedagógico del que se podía beneficiar todo el alumnado, no sólo el que faltaba a clase. Comenzaron a utilizar vídeos online y podcast como tarea fuera de clase y reservaron el tiempo de la misma para llevar a cabo tareas con trabajo cooperativo y colaborativo con distintas metodologías que les permitía atender las necesidades de aprendizaje del alumnado de forma personalizada. La Flick Classroom pretende invertir los espacios en los que el alumnado desarrolla los distintos dominios cognitivos. La taxonomía de Bloom, revisada por Anderson en 2001, establece una jerarquía de niveles de conocimiento que van desde lo más simple a lo más complejo. Tradicionalmente, en el espacio del aula, el alumnado se dedicaba a desarrollar los procesos cognitivos más sencillos, enfrentándose fuera de la misma a la realización de actividades con los procesos más complejos. El modelo Flick Classroom invierte esta tendencia, permitiendo al alumnado desarrollar esos procesos cognitivos de nivel superior en el aula, siempre con la ayuda del profesorado. La Flick Classroom no es sinónimo de vídeos online. Es frecuente que cuando se oye hablar de este modelo, se piense inmediatamente en los vídeos propios o ajenos que los profesores suelen ofrecer a sus alumnos para que aprendan por sí mismos. Sin embargo, lo que resulta más importante es la interacción y las actividades de aprendizaje significativo que ocurren cuando profesores y alumnos están conviviendo juntos en el aula. Tampoco es un procedimiento para reemplazar a los profesores por vídeos ni un curso online. La Flick Classroom no es un modelo para que los estudiantes trabajen a su antojo sin estructura o dirección alguna. No se trata de que el alumnado se pase todo el tiempo de la clase delante de una pantalla, ni tampoco dejar que los alumnos trabajen solos. Efectivamente, lo que sí sería la Flick Classroom es un medio que va a permitir que se pueda incrementar la interacción y el tiempo de contacto personalizado entre profesores y alumnos, que asuman la responsabilidad también como alumnos de su propio aprendizaje. Una clase en la que el profesor no es el sabio que está en el escenario, sino que es el que guía en todo momento ese aprendizaje del alumnado. Una combinación de enseñanza directa y un aprendizaje constructivista. Un medio por el que los alumnos ausentes, como decíamos al principio, por los diversos motivos, puedan seguir el ritmo de las materias. Una clase en la que el contenido está permanentemente archivado para que el alumnado pueda utilizarlo para repasar, para recuperar, etcétera. En definitiva, una clase en la que pueden tener una educación personalizada real. ¿Cuáles son las ventajas de la Flick Classroom? Pues permite al profesorado dedicar más tiempo a atender a la diversidad del alumnado, permite un mayor aprovechamiento de las sesiones de clase, facilita al profesorado compartir información, recursos y conocimientos entre sí y con el alumnado, proporciona al alumnado la posibilidad de acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por el profesorado, crea un ambiente de aprendizaje colaborativo y cooperativo en el aula, corresponsabiliza al alumnado de su propio aprendizaje, integra las tecnologías de forma transparente y las metodologías activas. Y con todo esto, pues no tenemos más motivos para poner ya en práctica este modelo en el aula. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.